Las USBs más adecuadas, Miguel Sandoval, DJ Adicción Solidera TV En la casa de Manuelito dice que sale un saco En la casa de Manuelito dice que sale un saco Que toma aguardiente y que fuma tabaco Que toma aguardiente y que fuma tabaco Y que la señora Mayela tiene miedo al sapo Adicción Solidera TV Y cuando ve al maestro como le muestra el sapo Y cuando ve al maestro como le muestra el sapo Si van con una luz no pueden ver al sapo Ay, si van con una luz no pueden ver al sapo Ay, si van en el oscuro se encuentra con el sapo Ay, si van en el oscuro se encuentra con el sapo El ritmo de la vida en un click No vayas para allá que el sapo está borracho No vayas para allá que el sapo está borracho En la casa de Manuelito dice que sale un sapo En la casa de Manuelito dice que sale un sapo Que toma aguardiente y que fuma tabaco Que toma aguardiente y que fuma tabaco Y que la señora Mayela tiene miedo al sapo Y que la señora Mayela tiene miedo al sapo Y cuando ve al maestro como le muestra el sapo Y cuando ve al maestro como le muestra el sapo Y cuando ve al maestro como le muestra el sapo Me gusta como baila y como brinca el sapo Que toma agua ardiente y que fuma tabaco Que toma agua ardiente y que fuma tabaco Oye, ve, Manuelita mía DJ Miguel Ángel Sandoval Plancha la ropa, Manuela, plancha la ropa Plancha la ropa, Manuela, plancha la ropa Manuela me voy mañana, me voy por la madrugada Manuela me voy mañana, me voy por la madrugada Manuela, plancha la ropa Que tú eres mi planca más Manuela, plancha la ropa Que tú eres mi planca más Plancha la ropa, Manuela, plancha la ropa Plancha la ropa, Manuela, plancha la ropa ¡Oye, Manuelita! ¡Plancha de la ropa, comadre! ¡Solora Tropicana! ¡Ahhh! Yo no soy el perito, tengo el cuerpo sólido Y un amor inmenso para ti Bailo con mi flaca, se le ven los huesos Y eso no me importa, soy feliz Sé que soy erótico y también frenético El hombre es perfecto para ti Nueve las caderas y a mí me da risa Tiene más cintura una lombriz Cumbia, roro, roro, traigo a ti Cumbia, roro, roro, traigo a ti Cumbia, roro, roro, erótica Cumbia, roro, roro, erótica Yo no soy eléctrico ¡Yafatás! 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 Yo no soy el perico, tengo el cuerpo sólido y un amor inmenso para ti Bailo con mi flaca, se reben los huesos y eso no me importa, soy feliz Sé que soy erótico y también frenético, el hombre perfecto para ti Mueve las caderas y a mí me da risa, tiene más cintura, una don fris Cumbia lororo traigo aquí, cumbia lororo traigo aquí Cumbia lororo erótica, cumbia lororo erótica Yo no soy eléctrico, pero soy erótico, el hombre perfecto para ti Noche de fantasmas, tú serás mi bruja, llevo mis agujas, voy por ti Sé que a ti te gusta la aritmética, sé que eres histerica y coqueta Pero que me importa si tú a mí me gustas, me gustas mi negra, sí Yo tuve un amor que se llama María Yo tuve un amor que se llama María, se casó con otro porque la abandoné Se casó con otro porque la abandoné Se casó con otro porque la abandoné Yo había prometido casarme con ella, yo había prometido casarme con ella Pero fue que el trago a mí me confundió Pero fue que el trago a mí me confundió María, María, te quiero todavía María, María, te quiero todavía Yo tengo la culpa si no eres feliz Porque tú eres mía y yo te abandoné María, María, te quiero todavía María, María, te quiero todavía María, María, te quiero todavía Ay, mi María, te quiero todavía Cumbia, cumbia Candela, candela, pa' apretir la vela Yo tuve un amor que se llama María, yo tuve un amor que se llama María Se casó con otro porque la abandoné, se casó con otro porque la abandoné Yo había prometido casarme con ella, yo había prometido casarme con ella Pero fue que el trago a mí me confundió, pero fue que el trago a mí me confundió María, María, te quiero todavía María, María, te quiero todavía Ay mi María, te quiero todavía Yo tengo la culpa si no eres feliz, porque tú eras mía y yo te abandoné María, María, te quiero todavía María, María, te quiero todavía Ay mi María, te quiero todavía A mi Colombia le canto la cumbia A Venezuela le canto la cumbia A Panamá yo le canto la cumbia Pa' que venga a bailar A mi Colombia le canto la cumbia A Santa Marta le canto la cumbia México lindo te canto esta cumbia Pues te quiero de verdad Y decirle A mi Colombia A mi Colombia A mi Colombia Y decirle A mi Colombia 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 A Colombia le canto la cumbia A Venezuela le canto la cumbia A Panamá yo le canto la cumbia Pa' que venga a bailar A mi Colombia le canto la cumbia A Santa Marta le canto la cumbia México lindo te canto esta cumbia Pues te quiero de verdad Y decirle Báilé la cumbia Ay compadre Báilé la cumbia Ay compadre Báilé la cumbia Báilé la cumbia Ahí no hay Ese es payaco Báilé la cumbia Vamos al cumbia Ay linda calinda Y donde Cantonga mulata Gaita cinética Vamos al fandango A bailar esta gaita Gaita cinética Bailemos la gaita De la flauta Gaita cinética Yo con conchejo Tu corce y corpiño Gaita cinética Yo con conchejo Tu corce y corpiño Dos patetes permas Vamos a quemar Una buciraco Y otra macumba Después del fandango Nos vamos a comer Sancocho mondongo Donde la alegre Ay linda calinda Y hombre Cantonga mulata Vamos al fandango A bailar esta gaita Gaita cinética Bailemos la gaita De la flauta De la flauta De la flauta De la flauta Yo con conchejo Tu corce y corpiño Gaita cinética Yo con conchejo Tu corce y corpiño Dos patetes permas Vamos a quemar Una buciraco Y otra macumba Después del fandango Nos vamos a comer Sancocho mondongo Un beyondela negra Hayle jejeje ¡Ay, jay, 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 jay! Música Música Mi papá me pegó ayer Buscando yaramucas Por buscar la charamusca Buscando yaramucas Por Carlito me puyé Buscando yaramucas Que puyada tan maluca Buscando yaramucas O alguno que le contó Buscando yaramucas Cuando Carlito me sentó Buscando yaramucas El pie se me enterró Buscando yaramucas El juez que me la sacó Buscando yaramucas Buscando yaramucas Música 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 Esa espina era de mora Buscando yaramucas Y por eso fui llorando Buscando yaramucas La que le contó La que le contó fue dora Buscando yaramucas Si digo lo de ella y nando Buscando yaramucas La que le contó fue dora Buscando yaramucas Si digo lo de ella y nando Buscando yaramucas Música Música ¡Vamos a la zorra! ¡Cuidaíto, compay! ¡Zorra! Miguel Sandoval, DJ ¡Ajá! ¡Zorra guapachosa! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Ahí viene tu zorro! ¡Tu zorra, Agustín! Las Yusbix más adecuadas Miguel Sandoval, DJ Carmenza Carmenza, muchacha bonita, morena cristiana de la madre patria Conserva de tu tierra, España El garbo y salero que tiene tu andar Te quiero, Carmenza bonita Te quiero, Carmenza del alma La mora que hay en tu boquita Quisiera, Carmenza, poder saborear Ay, si te comparan con los luceros Ni el mismo cielo se enojaría Ay, si me preguntan que tú me has dado Seguro yo les respondería Que tus ojos me han embrujado Que tu caminar me camela Que te quiero mucho, Carmenza Que tú eres la dueña de mi corazón Por ti Por ti Yo daría la vida Por ti Mujer de mi ilusión Y solo espero que se llegue el día Que sea novia mía Que sea mi pasión Quiero de ti Tu boquita encarnada Tu precioso cabello Tu cuerpo tan bello Quiero